El tiempo se acaba para decidir si es necesaria una recapitalización de la banca europea, apremiaba ayer la canciller alemana. Los líderes europeos deberían tomar una decisión al respecto en la cumbre del 17 y 18 de octubre. El Consejo del Banco Central Europeo, que hoy deja su sede de Frankfurt para reunirse en Berlín, quiere tener su propia visión sobre la salud del sector financiero europeo y ha encargado un estudio interno para determinar las necesidades de capital. La de hoy será una reunión especial. Jean-Claude Trichet deja su cargo después de ocho años, pero antes deberá decidir sobre los tipos de interés. Muchos analistas dicen que los mantendrá en el 1,5%, anunciará una nueva operación de inyección de liquidez en euros con vencimiento a un año y dejará la opción de mover las tasas a su sucesor, el italiano Mario Draghi. Otros dicen que hay margen para bajar hasta medio punto hoy mismo. El FMI, por su parte, presiona como nunca para que el BCE baje tipos, después de haber protagonizado ayer un espectacular fallo de comunicación, al afirmar primero que estaba dispuesto a comprar deuda pública de países europeos y desmentirlo poco después, con las bolsas europeas ya cerradas y subiendo como la espuma.